Llegó a la antigua calle del Bronx, siete años después de la intervención con la que comenzó el proceso de transformación. ¿Qué dijeron los comerciantes y habitantes de la zona? Ana María, buenas noches. Hola Rafael, muy buenas noches. Pues mire, por un lado ellos aseguraron que ha habido mejoras leves en términos de seguridad. Por otro, expresaron su preocupación ante City Noticias fin de semana, pues aseguran que en los últimos seis años no ha habido mayores cambios en términos de infraestructura en la zona. ¿Qué opinan los bogotanos sobre la propuesta del distrito de cambiar la imagen del Bronx? En esos seis años los indigentes siguen por acá, los impuestos siguen normales, aquí el tema de seguridad no existe, a nosotros nunca nos arreglan calles. El nuevo proyecto que están haciendo me parece súper chévere ya que se va a acabar un poco lo que es la delincuencia que hay acá por esta zona, va a estar más comercial. Yo siempre veo que la zona está igual, o sea, se fue el Bronx y empezaron a construir y la zona está ahí hace seis años, normal. La seguridad y eso sí, ha cambiado mucho, sí. La inversión del proyecto supera los 180 mil millones de pesos y sería entregado a finales del 2024. Todavía no hay mucha inseguridad por todo lado, pero no, acá ha mejorado mucho en el sector. Ya de pronto cuando esto esté más estructurado pues uno dice, ah, no, sí, ya se acabaron los indigentes, ya se acabaron los ladrones, el consumo. Pero por lo cual el centro es el centro y todavía se consume por todo lado. Siete años después de la intervención por parte de la administración de Enrique Peñalosa, este es el estado de la que fue la olla más grande del país. Solamente destruyeron eso, pero así que destruyeron también el Bronx, destruyeron también todos los apartamentos donde vivíamos y tocó desplazarnos. Se acabaron el sitio en otro lado con el dinero que nos dio el gobierno, porque pues a pesar de que nos dio pues harto, pues no era el estipulado para la vivienda. Y pues seguir trabajando porque no hay demás. A través de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y la empresa de renovación y desarrollo urbano, se espera avanzar en el proyecto.